Qué bueno que nos acompañan en esta lección vamos a ver cuáles son los derechos que la constitución mexicana protege, reconoce y garantiza para ejercer nuestras libertades a plenitud, libertades en plural como por ejemplo libertad de profesión, libertad de expresión, libertad de información, libertad de petición, libertad de reunión o de tránsito, todos estos derechos fundamentales para el ejercicio de nuestra ciudadanía y por supuesto el ejercicio de nuestra libertad. Quédese con nosotros y a continuación veamos este importante tema. Necesitamos libertad de expresión para que la política tome contenido. Una sociedad madura, una sociedad democráticamente sólida es una sociedad que discute, es una sociedad que analiza. Es clave para el ciudadano porque esa es una manera como el ciudadano puede hacerse de la información pública, puede realmente apropiarse de ésta para utilizarla para sus propios propósitos, pero también le sirve para poder evaluar lo que hacen sus gobiernos, para evaluar lo que hacen estas otras entidades que no son públicas, como los partidos políticos, por ejemplo. Sí, yo creo que ese es un derecho que está ahí. Hay que decirlo que es muy interesante. No todos los derechos están expresamente a la letra en la Constitución. Hay derechos que se derivan por su extensión en tratados internacionales o por su interpretación a través de los tribunales. Y yo pienso que en el tema de el derecho a la igualdad y no discriminación, a poder decir lo que se piensa, y en el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión que está en el artículo sexto, pues cabe el derecho a ser diferente, cabe el derecho a ser disidente, cabe el derecho a ser políticamente incorrecto. Bueno, el derecho a la petición está consagrado en el artículo octavo, y es un derecho muy claro que se ejerce, no solamente ante la solicitud de las mexicanas, los mexicanos o quien esté en este territorio nacional, los ciudadanos sí se reserva la petición en materia político-electoral, pero cualquier petición que se haga tiene que ser atendida, respondida por las autoridades. Y el artículo noveno salvaguarda el derecho de asociación libre. Podemos constituir asociaciones civiles, sociedades anónimas, organizarnos en partidos políticos para la participación ciudadana, en asociaciones religiosas, o no. Es un derecho que puede ejercerse en sentido positivo, o no ejercerse en sentido positivo. La libertad de tránsito es un derecho complejo, complejo porque ahora se perfila, yo creo que en dos contextos. En un contexto de la movilidad, en un sentido muy técnico, digamos ya muy amplio, de lo que implica la movilidad humana en sociedades y en ciudades tan complejas como la Ciudad de México, y también en un contexto de flujos migratorios internacionales. La transparencia es una condición necesaria, no una condición suficiente para el combate a la corrupción, pero sin transparencia literalmente estaríamos a obscuras del problema. Sabríamos que es un problema gigantesco, pero no tendríamos los nombres, los casos, los datos específicos que nos permiten suponer que en algún futuro cercano estos cleptócratas nacionales van a acabar tras las rejas. Qué bueno que nos acompañaron. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer más acerca de nuestras libertades, entre las que destacan, por supuesto, la libertad de expresión y la libertad de información. Sin duda, derechos fundamentales en los que tenemos la oportunidad de expresar libremente cualquier manifestación o cualquier idea que nos permita resolver y deliberar en el ámbito público las distintas expresiones que reflejan nuestra pluralidad. Y en caso de la libertad de información, es el derecho que tenemos como ciudadanos a saber de la cosa pública, lo que nos permite tener un control sobre nuestras autoridades. Los invito a que sigan viendo su serie Nuestra Constitución en 30 lecciones. Nos vemos en una próxima ocasión.